Imagínate que en tu pueblo de repente comienzan a decir que hay un hombre que cura todo, que hace milagros. ¿Qué vas a hacer? Vas a correr a conocerlo, por supuesto. Todos tenemos curiosidad, pero también todos tenemos algo que necesitamos que nos curen. Con Jesús pasó lo mismo y por eso venían muchísimas personas a verlo. Imagínate, él acababa agotado, pero ahí seguía sirviendo. Ese Jesús sigue siendo el mismo, sigue teniendo poder. Acude a él y pídele que te cure de tus pecados, de tus adicciones, de tus vicios, de tus errores y él podrá hacerlo. No tengamos miedo. Si él puede, él quiere, si es por nuestro bien. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí y rezo por ustedes. Bendiciones.